Las licitaciones para rehabilitar el tramo de Mérida a Valladolid del Tren Maya arrancarán el 1 de diciembre, sin conocer los resultados de las consultas a los pueblos indígenas, las cuales se realizarán a la par, durante los primeros días del mes. A inicios de diciembre, iniciarán las licitaciones para elaborar el proyecto ejecutivo de todos los tramos, y para rehabilitar por completo el que va de Mérida a Valladolid. Durante los primeros días de diciembre, se iniciarán los trabajos de la consulta previa a pueblos originarios, dio a conocer el equipo de Rogelio Jiménez Pons, propuesto como director del Tren Maya. Rehabilitarán las vías el 16 de diciembre El 16 de diciembre rehabilitarán las vías con permisos parciales vigentes expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, no construirán en los tramos donde aún no se hay expedido permisos de construcción. Y solo solicitarán manifestaciones de impacto ambiental hasta que concluyan el proyecto ejecutivo de la Gran Obra de Infraestructura Turística. El proyecto tendrá como premisa la protección de áreas naturales. Además, se apegarán a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar el cuidado del patrimonio natural de las comunidades por las que transitarán el Tren Maya. El Tren Maya tiene como premisa la protección de las áreas naturales protegidas porque son un pilar de la economía, un elemento de identidad y valor nacional, un catalizador de conocimiento comunitario y un laboratorio de casos de éxito de conservación y economía sustentable, dijo Rogelio Jiménez Pons, propuesto para dirigir Fonatur. ¡Gracias!